Ya está grabando ¿Cómo se pone para grabar? Me tiene que decir después porque yo no pensé que fue entonces para los retratos No, tú tienes... Sí, lo que tienes son retratos del cumpleaños, pero... ¡Ah, mire! ¿Y que ya tiene... ¿Qué? ¿Se oye? Sí ¡Ah, mire! ¡Mire esa cara! No, 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 no Ya mismo No No ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hagas esas caritas! ¡No! ¡No! ¡Amen! ¡Sí, pitilio! ¡Que no! ¡Qué mentiroso! ¡Ay! ¡Me lloro tanto! ¡Te estás llenando por donde quieras! ¡Ahora se oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué bellos! ¡Ahora los niños se dan ahí en la nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucharitas pa' abuelita pa' que te saque! ¡Ja, ja, ja! ¡Te cojo videos del cagándote!